del gobernador del estado, un aplauso para Mónica está la profesora Pilar Silva, que está en el CEAR somos hermanas porque somos Instituto de Cultura las dos está el delegado de Desarrollo Social, Jorge Moreno que nos hizo el favor además de prestarnos parte del mobiliario que tenemos aquí muchas gracias Jorge, está con nosotros también la profesora en representación del delegado del sistema educativo estatal, Mario Benítez, está la profesora de nivel primaria, profesora, muchísimas gracias ¡Fuerto aplauso! Y nos acompañan también del sistema educativo estatal, Ángel Martínez y además de Secutec y Tecarroca ¡Bien! ¡Fuerto aplauso para Cristian! Pues niños, le voy a ceder la palabra a Mónica Palomares que les trae un mensaje del gobernador ¡Muchas gracias!